Llegando al final de esta ilustre tertulia de los viernes hoy 10 de mayo, escucho a Ana, Fernando, Gonzalo y Juan con sus telegramas. Mejor dicho, hay uno de menos. Juan hoy vino sin telegrama. Destelegramizado. Sí, sí, el punto correspondiente de su papel no tiene nada. Así que uno menos. Ana. No, nada, yo tampoco, pero mañana es una fecha muy comercial y muy todo lo demás, pero... Pasado mañana. Pasado mañana, cierto, perdón. ¿El tuyo, para dónde vas? El clásico, vas a hablar del clásico. No, no, que el clásico. El clásico Día de las Madres que es ahí por mediados de mayo, ¿no? Y siempre coincidía con el cumpleaños de la mía. Bueno, nada, ser madre es una cosa muy linda y muy difícil. Felicitaciones a todas, más allá de que sea una fecha comercial. ¿Y cómo te colocás tú en el Día de la Madre? Y soy una mamá. Bueno, por eso, ¿qué expectativas tenés? Tres retoños de un metro noventa. Nada, expectativa pasar junto con ellos. Por suerte, los tengo todavía en casa, ataditos de la cama con una cadena. Que no se me vayan. Feliz de tenerlos. Nada. Los demás, a ver. Bueno, un apunte nada más. Antes de ayer se conmemoró un aniversario muy importante, de una fecha muy importante, que fue la capitulación de la Alemania nazi ante las tropas soviéticas en Berlín en 1945. Yo he visto muchísimos homenajes y celebraciones en el desembarco de Normandía, en la capitulación de Japón después de las bombas atómicas, etc. Pero este aniversario pasó prácticamente inadvertido para el mundo europeo y norteamericano, que eran los grandes involucrados en la guerra. Pero para Rusia no. Me llamó la atención, exacto, para Rusia no. Me llamó la atención y me prueba una vez más cómo la historia se utiliza como herramienta política todo el tiempo. Porque realmente el vacío a esa celebración rusa de la victoria sobre la Alemania de Hitler, nada menos, me parece que debería haber contado con otro eco en todo el mundo. ¿Gonzalo? Bueno, lo mío va a dar para una tertulia, pero quiero decir que... Modestamente. Modestamente. Mirá cómo genera expectativa. La vida a mí me convenció de que el mal peor es la democracia liberal, pluripartidista, con separación de poderes y alternancia en el poder. Ahora, la vida también me demuestra, sobre todo acá en América Latina, de que esto de que un gobierno tome... Y no estoy hablando del Frente Amplio, porque esto no es una cuestión de ahora, es una cuestión de siempre. Que tome y se gaste todo, y deje una deuda imposible al que viene atrás. Realmente debería, porque esto iría en defensa del sistema democrático, debería haber algún poder que impidiera que estas cosas sucedan. Porque no está bien que un gobierno en su periodo gaste lo que tiene, lo que no tiene, y después cuando viene el otro gobierno se encuentra con un agujero que es inmanejable. No, pero hay un poder, ¿eh? Sí. El Fondo Monetario. Y el Parlamento, además. El Parlamento puede poner límites. El Fondo Monetario... El Parlamento es una media reina. Bueno, ya quedó esbozado el debate. Capaz que vuelve dentro de unos días, ¿no? En este mismo espacio, en esta misma emisora. Muy bien. Gonzalo Pérez del Castillo, Fernando Butasoni, Ana Ribeiro, Juan Grompone, gracias por acompañarnos. Gracias, hasta el viernes. Hasta la próxima. Feliz día para el domingo, Ana. Bueno, gracias. Y a los oyentes, recuerden, en un ratito nada más ya estamos publicando los cuentos nominados. Los cuentos con prejuicios. Los cuentos preseleccionados por el jurado a partir de toda la avalancha que vino en estos días, en el primer llamado de este año del concurso de cuentos breves de la mesa de los viernes. Estarán en nuestro sitio web, radiomundo.uy, y ustedes van a poder votar para definir el premio de la audiencia. El viernes próximo ya damos a conocer todos los premios. Los del jurado y el premio de los oyentes.